Tu boca es una adicción que me enloquece Tu risa me atrapa y me estremece Tu cuerpo cuando camina me desotera la vida Tus ojos cuando me miran me devuelven la alegría Y es una locura este amor cuando estamos solo tú y yo Aquí a la orilla del mar que pega ahí todos los dos Es una locura este amor cuando estamos solo tú y yo Aquí a la orilla del mar que pega ahí todos los dos Quiero conocerte y hacer mi vida un poco más interesante Tomarte un beso donde no nos vea la noche Llevarte a un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte y hacer mi vida un poco más interesante Robarte un beso donde no nos vea la noche Llevarte a un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie El uno sin el otro no podemos estar Porque lo de nosotros es sobrenatural Un amor de loco De los que queda poco cuando estamos solo Siempre encontramos el mono De olvidarlo todo, vivirlo todo Porque la vida se acaba Quiero ser el que te cuide, también el que te vence Para dormirte cuando te llevele En la mañana que el amor nos cese Y llevarte flores todos los días de los doce meses Ok, pídeme lo que tú quieras Ok, pídeme lo que tú quieras He tenido mucho pero tú eres la primera en mi corazón Es una locura este amor Cuando estamos solos tú y yo Aquí en la orilla del mar Bien pegadito el lodo Es una locura este amor Cuando estemos solos tú y yo Aquí en la orilla del mar Bien pegadito el lodo Quiero conocerte Y hacer mi vida un poco más interesante Probarte un beso donde no nos vea la noche Y llevarte un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte Y hacer mi vida un poco más interesante Probarte un beso donde no nos vea la noche Llevarte un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte Y hacer mi vida un poco más interesante Lo mejor que suena ahora Pututí Vente a las artistas Gente de zona para ti Es un placer conocerte de parte de Gente de zona Chacalización global Diczela pututi Me toca toda la puti 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 Ay yo Ay yo Ay yo Ay yo Adiós